¿Quién iba a decir que el amor de mi vida sería y ahora aquí estoy comiendo en tu mano como un gorrión? Yo que fui a ver de paso, amor, una noche, viento, fuga ¿Quién iba a decir que un día de estos te habría de hallar? Amarrado a tu amor y a tus sueños de niña Amarrado a tu piel y a tus mentiras Amarrado al placer de tu frágil cintura Amarrado al sabor de tus locuras ¿Quién iba a decir que mi fiel compañera sería? ¿Quién iba a decir que mi fiel compañera sería? ¿Quién va a decir que mi fiel compañera sería? Amarrado al placer de tu frágil cintura Y ahora aquí estoy atado a tu suerte sin condición Yo que anduve en la vida sin hechas raíces en ningún lugar ¿Quién iba a decir que un día de estos te habría de hallar? Amarrado a tu amor, a tus sueños de niña Amarrado a tu piel y a tus mentiras Amarrado al placer de tu frágil cintura Amarrado al sabor de tus locuras Amor, es para ti chiquititita Amarrado al placer de tu frágil cintura 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 Amarrado al placer de tu frágil cintura